Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 305 de nuestra serie Emanet. Seijar estaba sentada en el jardín del hospital y dijo, vamos a ver qué es esa droga anónima. Veremos cuándo salen los resultados. Dios ayúdanos. Si hay hechos que necesitamos saber, por favor salgan. El teléfono de Seijar sonó y el doctor estaba llamando. El médico llegó a algunas conclusiones al investigar que no es normal que el hígado de Yaman ve y colapse tan rápido. Dijo que encontró una droga en la sangre de Yaman que acelera la respiración del hígado y hace que el pulmón colapse. Seijar preguntó cómo podía suceder tal cosa. El médico dijo que este medicamento se puede transferir al cuerpo al agregarlo a la comida o bebida del paciente. Seijar dijo, pero esto es algo terrible. Me puedes mandar los informes y te digo. El médico tiró los informes. Su niñera había preparado la cena, Semra ya. Cuando invitó a Semra a la mesa, se dio cuenta de que Semra no estaba en casa. Semra salió de la casa con su maleta. La había alejado de él con sus propias manos. El informe mostró el propio médico del parche. Seijar le dijo al médico del parche lo que dijo el otro médico. El médico dijo que estos informes eran ciertos. El médico le dijo a la SRA que Inan, no debería haber dormido. Seijar dijo, espera un minuto, ella dijo cómo es. El médico dijo, no le pareció correcto que Yaman Bey permaneciera en el hospital. El padre de Yaman Bey también murió de esta enfermedad, le dijo a Yaman que continuara el tratamiento de la enfermedad en casa para levantar la moral, en realidad no lo acepté, pero me convenció. Ella lloró frente a mí. Seijar recordó lo que dijo el doctor y cuando Keenan le trajo medicina y bebida a Yaman. Y él dijo, no hay nadie más en la mansión para hacerle esto a Yaman. Seijar salió de la habitación enojado. Duygu estaba buscando a la madre del comisario. El inspector Ali Duygu llamó al comisionado y dijo que encontró a la tía Semra. Estábamos sentados en el jardín del hogar de ancianos Semra. Recordó lo que Seijar Yaman había dicho sobre Keenan y el comportamiento sospechoso de Keenan. También recordó a Nikmi y dijo que era el mismo hombre. Ambos eran el mismo hombre. Hizo un número. Lo fingió para dar veneno. No puedo creer cómo hace algo así. Algo terrible. Envenenó a su propio hijo con sus propias manos. Todo es su culpa. Ali, el comisionado y la señora Semra estaban sentados en el banco y Duygu, el comisionado, se acercó a ellos. La S.R.A. Semra lo estaba tomando, lo sentía mucho. Duygu tomó a su madre y la llevó a casa. Seijar dijo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué querrías envenenarlo y dárselo a la enfermera? Seijar recordó lo que había sucedido. Y él dijo, puede suceder tal cosa. Hizo esto solo para ser su salvador. Pero no. Hasta aquí ahora. Todo saldrá bien. Llegó la enfermera y salieron las pruebas de la medicina que dio para conocer los contenidos de la ciudad. Y fue la droga la que destruyó el hígado. Seijar dijo, darás cuenta de todo. Seijar salió enojado. Duygu, el comisionado llegó a la estación de policía, estaba muy molesto, Ali no podía perdonarse a sí mismo por ser injusto con el comisionado. Nedim y Yaman iban tras Nikmi. El comisionado de emociones estaba llorando. Recordó los buenos momentos que pasó con Ali. Volcán Duygu trajo un Beígal al concierto. Yaman atrapó a Nikmi y comenzó a golpearlo. Y él dijo, ¿por qué querías que muriera? Dime, ¿para quién trabajas? Nikmi dijo, está bien, te diré, no pegues, te explicaré todo. Sintiendo que el inspector recordaba sus recuerdos con Ali en el jardín. Y me dijo, ¿cómo te perdí? Ali, el comisario, se le acercó y le dijo, estoy aquí. Se abrazaron. Volcán los vio y se volvió loco de celos. Keinan llamó a Fikret y tuve una pequeña charla con ella. Y Sihar Kirimli entró enojado a la mansión y subió las escaleras. Entró en la habitación de Keinan. Keinan dijo, Sihar niña, ¿qué haces aquí? Sihar se acercó enojado a Keinan y le dio una gran bofetada. Antes de que Keinan pudiera entender lo que había sucedido, Sihar lo abofeteó nuevamente. Sihar dijo, Sihar niña, ¿qué haces? Y Sihar lo volvió a bofetear y le dijo, ¿qué tipo de persona eres? Aprendí todo lo que haces. Me enteré de todo lo que volviste detrás de nosotros y Sihar nos contó lo que pasó. Dijo que estás vivo. Mintió que tenías cáncer para entrar en la mansión. Eres una serpiente con cola. Keinan dijo, es suficiente, tú también. Ya has tenido suficiente. ¿Crees que me importa todo esto? Los dejé cuando era pequeño y ahora pensaste que iba a mostrarles misericordia. Siham, no me importa si está parcheado. Estoy aquí para recuperar la vida que merezco pero la vida que vives. Estaba muy enojado por la mañana. Y él dijo, no puedes conseguirlo, no te dejaré. No obtendrá el original. Te contaré todo sobre todo. Te largarás de esta mansión. Yaman nunca dejará que te quedes aquí. Eres un completo monstruo. No hay una pizca de compasión en ti. Keinan dijo, por supuesto, no hay piedad. Y ahora crees que tienes piedad de ellos y vuelves. No me importa, murieron, vivieron. Y no le dirás nada a Yaman. Sihar dijo que no, que le explicaré todo. Keinan dijo, si me lo dices, Yaman no puede vivir porque yo soy nuestro único camino de salvación. Y Yaman me deberá su vida. Sihar dijo, no, hay un hombre inteligente, se recuperará y le dará su hígado a la mentira. Keinan dijo, no, esto no sucederá. Sonó el teléfono de la ciudad. Y Keinan dijo, habrá, a ver, vamos señora, a lo mejor están llamando del hospital por la situación del señor Zequi. Hambre tal vez importante. Sihar levantó el teléfono con mano temblorosa y se dio cuenta de que la persona que llamaba era una doctora, la inteligente Bey. El médico lo dijo, hola, S.R.A. Sihar, llamé por la condición del S.R. Zequi. El S.R. Zequi está fuera de cuidados intensivos, pero sus valores han cambiado. Su estado no es normal. Sihar dijo, caballero inteligente, pero mejorará, ¿verdad? El médico dijo que Zequi y él mejorarán, pero a Yaman no se le dará su hígado. Sihar estaba devastada por lo que escuchó y colgó el teléfono y miró a Keinan, que Keinan tenía la cara de una mala persona ganadora. Keinan dijo, sí, S.R.A. Sihar, ahora soy la única persona que puede ser donante para Yaman. Sihar dijo, tú también hiciste eso, ¿no? ¿Qué persona tan asesina eres, cómo puedes hacer esto a costa de la muerte de tu hijo? Keinan dijo que haré tal cosa. Si le dices esto a Yaman, Yaman no me quitará el hígado y morirá dentro de dos meses. Por eso no le dirás nada a Yaman. Yaman me comprará hígado y me deberá su vida, y disfrutaré de todo lo que merezco hasta ahora, y tú dejarás esta mansión. Sihar dijo que no, esto nunca sucederá. No puedo permitir esto. Keinan dijo que dejarás la mansión y te irás alejándote de Yaman. Sihar estaba casi devastada por esta frase que escuchó. Y él dijo, ¿cómo hago eso? Keinan dijo, me dirás que no lo amas, lo alejarás de ti mismo, dejarás esta casa y volverás al lugar de donde viniste, así que no te llevará mucho tiempo acostumbrarte. Ella estaba tomando una ducha. Pero no puedo hacer eso, dijo Sihar. Keinan dijo, tienes otra opción que hacer esto. Saldrás y dejarás esta mansión. Sihar dijo, y si no voy, y si me lo digo. Keinan dijo entonces, no daría mi hígado, y Yaman no lo compraría de todos modos. En otras palabras, si no vas, el cuerpo de tu amado esposo saldrá de esta casa en dos meses. Y permanecerás como el asesino del esposo Cian, a quien tanto amas. Sara no podía creerlo. Sihar dijo, pero no puedo hacer eso. Además, Yaman no cree cómo voy a tirarlo lejos de mí. Keinan dijo, dicen que la carne humana es pesada, lo harás sentir como una carga con tus acciones y le dirás que se lo pediste porque está enfermo. Te preguntarás al respecto. Y al final, dejarás la mansión y yo gobernaré en esta casa. Sihar dijo, no, no puedo hacer tal cosa, incluso si digo estas cosas, incluso si me voy, incluso si Yaman está vivo, será como un muerto viviente. Él no puede prescindir de mí y yo no puedo prescindir de él. Entonces, ¿qué pasa con José? Keinan dijo, no es custodia compartida. Sihar dijo, eres realmente bueno. No puedo dejar Yaman. No podemos vivir el uno sin el otro. Sihar pensó que era una pesadilla, no podía creer que pudiera ser real. Sihar entendió que el único problema de Keinan era el dinero, y Keinan no lo negó, Keinan dijo, no creas que eres indispensable. Después de que te hayas ido, serás olvidado. Una nueva persona llega a la vida de Yaman. Sara estaba llorando. Dijo que no haría esto, pero que si no lo hacía, Yaman no podría comprar hígado. Keinan dijo, Yaman vivirá el destino de su padre. Tenía la misma edad que Yaman cuando murió su padre. Keinan dijo, te estoy dando algo de tiempo, piénsalo, aceptarás mi oferta o el funeral de Yaman se llevará a cabo en esta casa en uno o dos meses. Sihar salió de la habitación llorando. Zuhal los había escuchado un poco en la puerta. Después de que Sihar se fue, entró en la habitación y abrazó a Keinan. Zuhal dijo, finalmente, finalmente hiciste lo que dijeron. Keinan contó lo sucedido y también que chantajeó al médico para que enfermara a Zeki. El médico tuvo que hacerlo. Zuhal dijo, Yaman será mío. Keinan y Zuhal pensaron que habían ganado. Yaman estaba golpeando a Nikmi y lo iba a hacer hablar, Nikmi dijo que hablaría. Y Yaman dijo mientras lo golpeaba. Dime si Kamboz los hizo. Nikmi dijo que los hizo él mismo. Dijo que golpeó a Yaman con un auto y que fue él quien empujó a Zeki desde el balcón. Yaman preguntó para quién trabajaba Nikmi y terminó aquí en este episodio. Nos vemos en el nuevo episodio. Puedes compartir tus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. Puedes compartir tus pensamientos sobre el episodio. Puedes compartir tus pensamientos sobre el episodio.